El nuevo técnico del club de fútbol Guadalajara, Luis Manuel Díaz, dejó en claro que su meta al frente del rebaño sagrado femenil es convertir a este equipo en un campeonísimo, como lo fue el representativo varonil en la década de los 60. Explicó que además de pelear por el título en el torneo clausura 2019 de la Liga MX Femenil, tiene como objetivo ofrecer un fútbol vistoso. Destacó que está completamente identificado con esta institución, algo que usará para convencer a las jugadoras sobre este nuevo proyecto. Para Noticiel.mx, Orlando Fernández.